Quiero presentarles una de las múltiples plazas de comidas de la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Es un lugar rodeado de historia. Fue inaugurado el 10 de octubre de 1868, en el período que ejercía la presidencia del país, el general Don Lorenzo Valle. Su origen se debió a una iniciativa privada de inversionistas ingleses que trajeron incluso nuevas técnicas estructurales de construcción que causaron asombro en la sociedad. En sus inicios el mercado fue creado para abastecer fundamentalmente a los barcos mercantes que arribaban a nuestro puerto y de ahí la razón por la cual su ubicación está frente a sus puertas de acceso. Con el devenir del tiempo, la ciudad fue creciendo y lentamente el mercado fue recibiendo un público diferente, empleados y ejecutivos de las empresas y bancos que se fueron instalando en la zona de la ciudad vieja. Hoy en día, este viejo mercado, con sus numerosos locales, es un heterogéneo ambiente donde encontramos, además de las plazas de comidas, un variado número de músicos, cómicos, pintores y artesanos. Podemos encontrar aquí las mejores bebidas y platos nacionales con excelentes productos como la parrilla tradicional y también comida internacional. Un ambiente realmente acogedor donde se mezclan sabores, olores y sonidos que lo transforman en un lugar excepcional y que se ha convertido en un punto sumamente atractivo para visitar. Gracias por ver el video.